Música Bueno, estamos con Matías Di Tomaso Mati, felicitaciones, fuiste elegido la figura del partido Bueno, muchas gracias por esto ¿Cómo lo viste hoy al equipo en el debut? ¿Cómo lo viste al equipo en el debut? Teniendo en cuenta que estaban debutando en la cancha Con la pelota también Bien, lo vi bien, hay algunas dudas Pero bueno, yo creo que con el transcurso del tiempo de juego Va a ir mejorando, hay que practicar Hoy marcaste dos goles, ¿qué fue lo que más te gustó del equipo? Bueno, el toque en el medio jugamos muy bien En la defensa bastante sólido El arquero un arquero, se atajó pelotas claves Yo creo que tocamos bien, manejamos bien el medio Y bueno, la pelota llegó arriba y pudimos convertir Tres goles ¿Los ilusiones de este arranque? Por supuesto, obvio que nos ilusiona Estamos jugando bien y aparte vamos a seguir practicando, jugando Y vamos a mejorar día a día Bueno, estamos con Pablo, el sancero Arroyo Pablo, el segundo amistoso del equipo Otra derrota ¿Cuál es el balance que haces de estos partidos? No, bueno, son amistosos Así que se utilizan para eso Para probar el juego, para probar la cancha Para probar las posiciones de los chicos Y vamos a seguir probando Yo calculo que en el torneo vamos a arrancar una alineación Más concisa, más contundente Estamos jugando, estamos probando en realidad distintas posiciones A ver cómo se puede armar cada uno Bueno, en el torneo calculo que jugaremos más en bloque De manera un poco más competitiva quizás ¿Qué cambios crees que tienen que hacer de cara, más allá de esto que me estás comentando Que están probando jugadores, posiciones ¿Qué crees que le está faltando para el arranque del torneo? No, yo calculo que una vez que arranque el torneo La cabeza también cambia, ¿viste? Los amistosos son más para distraerse Como para empezar a conocerse entre ellos Es un equipo, como verás, con jugadores nuevos Creo que Fran, Chris, el pana y yo Somos los únicos que venimos del torneo pasado Los demás son jugadores que, bueno Se van amoldando a nuestro estilo de juego Nosotros al estilo de juego Gracias por ver el video